¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y creo que recaudó bastante dinerito, entonces fue muy buena la película, te la voy a contar de una manera muy buena y chida porque yo soy chido. Así que bueno gente, sin molestarte te dejo con la película. ¡Suscríbete al canal! 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 Cecilia corre a la casa de James donde encuentra a la figura invisible atacándolos a él y a Sidney. Ella logra dispararle a la figura después de rociarlo con un extintor de incendios, pero cuando lo desenmascara encuentra a Tom en el traje. La policía encuentra a un Adrián vivo y cautivo en su casa, atado en su sótano alegando que Tom lo matuvo prisionero. Cecilia rápidamente niega esa versión, insistiendo en que los hermanos deben haber armado el plan, con Adrián enviando a Tom a la casa sabiendo lo que sucedería. En un intento de hacer que Adrián confiese, ella se encuentra con él en su casa para hablar sobre su embarazo, mientras James escucha todo desde el auto. Ella acepta reparar su relación, pero solo si confiesa ser la figura invisible. Adrián insiste en que Tom lo secuestró, alegando que la experiencia cambió su perspectiva de la vida y cómo la trató en su relación. Cuando ella comienza a llorar, Adrián alude al abuso anterior, usando frases similares a las de la figura invisible. Sonriendo, Cecilia sale para usar el baño. Momentos después, la cámara de seguridad de la habitación captura a Adrián aparentemente suicidándose. Cecilia regresa y frenéticamente llama a la policía. Sin embargo, fuera de la vista de las cámaras de seguridad, se burla silenciosamente de Adrián, habiendo recuperado el traje de repuesto, se escondió antes para matarlo. Cuando James llega y le pregunta qué pasó, ella confirma lo que vio la cámara. Él ve el traje en su bolso, pero acepta su historia y le permite irse. Cecilia sale de la casa con el traje con alivio. Fin. Bueno gente, espero que te haya gustado el video. Si fue así, por favor dale like, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos para que el canal crezca. Y lleguemos a más gente en el canal, porque eso estaría muy, muy, muy padre. Pero bueno gente, antes de continuar, quería decirte que esta semana vamos a tener varios videos de películas y series. Ya que muchos de ustedes, incluso varios suscriptores, me han pedido que cuente películas clásicas, películas o series que no he contado aún en el canal. Entonces esta semana les voy a estar trayendo alguna de las que ustedes me pidieron. También vamos a tener video del mentalista, así que estén atentos. No sé si lo vamos a tener el jueves o el viernes, lo más seguro es que sea hasta el viernes, pero va a estar muy interesante. Así que bueno gente, yo espero y estés feliz porque esta semana va a ser muy buena, aunque es martes porque ayer no subí video. Pero va a ser muy interesante esta semana. Así que bueno gente, te dejo ya con mi despido de adiós. ¡Suscríbete!